bueno hola a todos y hola a todas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal bien pues viendo aquí este juego que se llama witch es un juego pues de terror de terror psicológico donde tenemos nosotros que me agacho con esto que encontrar la salida este juego tiene dos finales pero en este vídeo solamente voy a sacar el primer final que es el final malo se puede decir bien no hay mucho más que moverse y el juego pues es un poco que no tiene muchos exit arriba salida que no tiene muchos recursos no puedo no podemos correr a ver no podemos correr ok bueno solamente nos podemos mover así ok aquí tenemos esto creo que no sé si esta es la salida donde tenemos que creo que nosotros tomar un corazón o algo así nada nada y mira eso una llave para una puerta nada nada aquí nada ya vamos a abrir esto vamos a abrir esto y una puerta mira se abre la puerta del baño ahí tenemos otra llave bien 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 por ahí bien por ahí vimos se mueve un poquito la 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 1 ok 1 Nada Dice Humano más llave más puerta Igual a llave más dos No entiendo No se abre esa La dos tampoco se abre Bueno, literalmente aquí no hay nada No se, a ver Vale, pues si Deja agacharme, si seré estúpido Dice Humano más llave Igual a puerta Y además dos Bueno, es que No se abre Exit Mira, aquí está la salida No ¿Será que entonces tenemos que abrir Tengo un poquito la garganta irritada Es, no hay nada más Nada en el excusado del baño Hey Mira, esto se quita Bueno, ya está Sí, sí yo había visto por ahí se abre y no hay nada más por aquí aquí algo no estoy haciendo bien porque yo había visto en un video que mira es que aquí aquí se quita pero no sé no sé si hay que encontrar como una llave o alguna herramienta para poder bueno para poder quitar el tubo mira es que aquí están todas abiertas y en la parte de arriba no hay nada más este juego ya lo estaba yo buscando desde hace un buen rato pero yo no lo encontraba no hay nada más acá vamos a ponernos a pensar dice persona más llave igual a puerta igual acá dice llave más dos o sea llave más dos personas ah mira mira pero macho si serás mira 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 pero si serás idiota estaba la llave ahí arriba y no me fijé hola wow no tiene cabeza y no tiene corazón dámela oye llave más persona corazón hay que encontrarle un corazón creo que ese es ese es el final malo ese es el por qué vamos es el final malo donde le encontramos el corazón ok no voy a spoilear el juego uy oye deja de seguirme oye que te pasa deja de seguirme nada aquí nada aquí no no me sigas de acuerdo a ver quita eh tú zorra ¿qué hiciste? ¿desapareció o qué? y además persona igual a corazón bueno falta esa voy a saber dónde se fue la chica bueno no sé ahora hay que pensar 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 correr 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 pensar pensar me asustó la desgraciada me asustó pero hija de la mil me asustó la desgraciada zorra mira es que sigo queriendo saber quitar eso ¿qué? No, no, no. No, no, no. Pues sí. Está claro que la llave la tiene ella. No se abre. No doy una. No se abre aquí. No se abre aquí. Tengo dos pistas que es abajo. No sé cómo mierda voy a hacer eso. Mira, aquí está la chica. Toma la llave. ¿Me das la llave? No, no me quiere dar la llave. Bueno, no sé. Mira. pero no hay nada no nada nada no hay nada no hay nada en estos no es que algo algo me falta voy a quitar esto la mujer dónde está ya lo pasé más dos no hay nada en estos cajones tampoco mira ya trae algo ahí que es la llave la que trae llave aquí es corazón es que desaparece mira vamos a pensar llave más yo o sea más yo el corazón sería esta esta no me está pidiendo la llave no me da otra pista yo he visto un gameplay pero es que no recuerdo bien no es porque esté spoileando el juego sino es que yo había visto un gameplay tiene que quitarlo tiene que quitar esto bueno a ver debido a mi falta de capacidad cerebral para entender esto que no sé la verdad no sé la verdad es que me falta me falta entender eso pero es que ya revisé todas las habitaciones y no hay nada más tenía que poner atención a ver aquí se abrió este este no lo había abierto pero de igual manera no hay nada ves no hay nada no no se abre esto tampoco se abre es sin abrirse esa no se abre bueno chicos a ver hasta aquí le vamos a dejar voy a voy a renderizar el video y voy a voy a tratar de entender el juego fuera de cámara jugándolo desde cero así que vamonos chicos yo regreso con una segunda parte del juego adiós